Por ti, por mí, el tiempo vuela y más sin embargo sigue la carretera, voy repitiendo Vengo pensando que viva, viva Mi Venezuela, que viva Para mí, la salsa es mi vida y me contenta muchísimo que ya haya una nueva generación cantando fantasía herida Llevo una hora en el bar y no llegaste a la cita y que ya tenga 20 años y siga sonando y la gente la siga aceptando y bailando yo creo que eso es lo más importante para un cantante ¡Salsa venezolana! ¡Oh! 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 ¡Ah! Fui a Madison Square Garden de Nueva York Chicago, Boston y me fui a tocar allá Yo le doy las gracias porque de verdad que los satélites en Venezuela han tenido poca promoción Aquí estamos y este es nuestro país y estamos contentos con lo que salga Con tus cuentos Con tus cuentos, tú no me engañas Un placer para mí estar con ustedes Dios lo bendiga Nos vemos mañana, será Si nos invitas ¡Muchas gracias! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Caracas!